A ver, tengo que volver. Ya, ok, ya la tengo, ah. ¡Noooo! ¿Por qué me persigue la desgracia? Hola, mausimadas. Espero estén listos para continuar con estas aventuras de locura en Super Meat Boy Forever. Hoy nos toca encontrar, pues, el Warp en el mundo 3. Vamos a comenzar jugando un nivelito del mundo oscuro. Yo cruzo los dedos porque el Warp no esté en el mundo oscuro, mis maguitos y maguitas, pero de verdad que nunca se sabe, ¿ah? De verdad que nunca se sabe. Vamos a probar el Rolly Polly Holy Moly, que es el primer mundito con este Mitzona, que es nuestro nuevo personaje. ¡Mírenlo! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es precioso! Es un enanito. Es un enanito con piernitas así todas loquitas. ¡Mírenlo! Es increíble. Es el mejor personaje. O sea, mejor que él, no hay. Va a ser un placer morir con él. ¿Qué hago aquí, ah? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Ok. ¿Cómo, cómo bajo? A ver, estoy un poquito en duda. Y ese es el comienzo. Ese es el primer... O sea, no hay checkpoint. Ya comenzamos con locura máxima. En una comenzamos con la locura máxima. Mis maguitos y maguitas. Eh, ok. Quisiera bajar ahí. Bajé. Bajé y al demón me fui. Ya, ok. Más o menos por ahí va la cosa. Creo que tengo que esperar a bajar nomás. No tengo que saltar al otro lado, ah. Me parece que no. A ver, acá nomás me quedo. Ups, que baje, que baje, que baje. Ya. Uy, no, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pesuñín. Ya, tranquilo. No importa el... No importa el score acá. Lo que importa es simplemente pasar. Solo sobrevivir, mis maguitos y maguitas. No importa nada más. Vamos, pequeñín. Vamos, pequeñín. Mírenlo ahí como sonríe. Parece un Battletoad. No sé por qué me recuerda un poco a los Battletoads, la verdad, ah. Un poquito. A ver. Atento al glitcheo. Atento al glitcheo, mi hermano. Muy atento al glitcheo. Oye, mi hermano. ¿Qué tal jugadón ese, ah? ¿Qué tal jugadón? Si me permiten decirlo, me fui al demon. Pero fue un buen jugadón, ah. Fue un buen jugadón, oigan. Lástima que no... No dio muchos frutos, pero wow. Qué demonios. Qué demons. Qué... ¿Cómo? Eh, qué... A ver. Creo que podría regresar, ¿no? O sea, creo que lo mejor, ¿saben qué es? Hacer lo que hice hace un rato. De trepar por el otro... Por el otro ladrillo. Por acá, ¿no? Claro, por acá mejor, ¿no? Total, me ahorro... Me ahorro buena parte del nivel, ¿eh? El problema es que ahí no sé qué hacer. O sea, ni siquiera veo el camino. ¿Qué demonios? Es como que no hay... No hay a dónde ir, ¿no? Miren acá. Ah, es por abajo. Ok, es por abajo. Ya. Ok. Y entonces, ¿cómo... ¿Cómo demonios haríamos, ah? Porque si vengo por acá... No puedo. ¿No? O sea, venir por acá es lo mismo que venir acá. Y... Es como que... Ah, ok. Había que hacer el patadón hacia abajo. Perfecto. Perfecto, maravilloso. Makanifico des. Makanifico, Kun. A ver, acá un golpezón. Acá metí la pata. Claro que sí. Uno, dos... Ya. Ok, no pasa nada. Ya, ok. Ahí comienza a pasar un poco. A ver, tienes que golpear al primer abejorrón, al segundo, y luego golpear ese pezuñas que rebote. Me fui al demon. Claro que sí, me fui al demon. Oigan, eso está de locos. Bueno, ya sabíamos. Ya sabíamos que el mundo oscuro es una locura, pues. O sea, ya lo teníamos clarísimo. A ver, ¿cómo haríamos acá? ¿Cómo haríamos acá? No, es que... Tengo que darle bien. O sea, tengo que darle aquí. Si no le doy aquí, ya no me sale. Ok. 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 A ver, voltea, por favor. Ok. Ya, bueno. Ya. Estoy un poco sin ideas, la verdad. Más o menos que entiendo de qué va el retaurio, pero... Está muy loco, ¿no? Está muy locuaz. Muy locuaz está. Acá el problema es que no rompo los dos bloques, ¿no? Tengo que romper los dos bloques obligado ahí. No puedo romper solo uno. De ninguna... ¡Ah! De ninguna manera. Son los dos bloques o nada, mis maguitos. Y también maguitas. Los dos bloques o naranja. A ver. Uf, Dios santo. Pero el problema es que solo rompe uno, oigan. El problema es que solo rompe uno, el amiguito. Eso es lo que me está arruinando realmente, ¿eh? Tiene que romper los dos, pues, el pezuña. Si no, ¿cómo haríamos? Ya, ahí rompió los dos. Excelente. Ya, pero estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Vamos. ¡Vamos, ya! ¡Buena actitud! Oye, mi boy de Mortal Kombat. ¡Buena actitud, hermano! ¡Hermano! Una actitud positiva. Por favor, pezuñín. Una actitud... Una actitud positiva, mi hermano. Ajá. Ya. Bajamos. Esa parte. Ya. Ok. Ok, ok, ok. No llego. No llego. Excelente. Maravilloso memory. Pero no importa. Ya, ya, ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ok. No seas ratón. Mickey Mouse. No seas ratón. Mickey Mouse. Ya. Uno, dos, tres. Ok. Ok. No. Oigan, está bien ratón esto, ¿eh? Pero al menos es parte nueva. Siempre es una alegría cuando el juego nos saca una parte nueva, ¿eh? ¿Qué? Oigan, pero si estaba pateando ahí. A ver, patea. Ok. Ya. Uf. No llegué. No llegué. El chupón ni hablar. No lo voy a agarrar ese chupón. No hay manera. O sea, me van a disculpar, pero no hay forma. No hay forma de que yo decida agarrar aquel chupón. Miren esto. Miren esto. O sea, ¿qué pretendes, amiguito? Me están retrocediendo aquí. Me están retrocediendo. Miren esta locura, pues. O sea, realmente es de locos esto, ¿eh? Realmente es de locos este mundo oscuro, oigan. Pero dentro de todo, ¿saben qué? Lo siento un poco más fácil que el mundo oscuro del mundo 2. No sé por qué, pero eso siento, ¿eh? Eso siente mi corazón pepáurico. A menos que ya se haya vuelto loco en esta parte, ¿no? Lo que faltaría, ¿eh? Una locura máxima aquí. Ya, ok. Ya vi cuál es el camino, ¿eh? Ya vi cuál es el camino, ¿eh? Ok. Entonces vienes por acá, bajas por acá. Regresas. Golpeas. Subes. Golpeas. Trepas. 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 Y con eso ya estamos. No había warp, pero al menos lo completamos, ¿no? Al menos lo completamos. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, mis maguitos y maguitas. Vamos un ratito a buscar el warp en los mundos normales. Porque recuerdo que cuando jugué, cuando estaba sacando los mundos del mundo oscuro, recuerdo, no sé si me estoy equivocando, pero recuerdo haber visto el warp, o haber visto que se glitchaba la pantalla en un mundo del mundo de la luz, ¿ya? Entonces, siguiendo ese recuerdo pepáurico, vamos a ver si estoy en lo correcto y si terminamos encontrando el warp, ¿de this? ¿Ok? Estos niveles no deberían estresarnos tanto, especialmente ahora que ya estamos duchos en el jueguito. Bueno, entre comillas, duchos en el jueguito. Porque tan duchos tampoco estamos, ¿no? O sea, nunca se puede estar muy ducho en Super Meat Boy Forever, ¿de this? Claro, claro que no. A ver, eh... Ok, me morí. Ya. A ver, vamos a patear este pezuñín. Ok, me morí. Hasta ahora no veo warp. Pero tranquilos que en cualquier instante aparece, ¿eh? Yo confío. Yo confío. Yo tengo fe en que no me estoy equivocando. Yo tengo fe, mis maguitos y maguitas. Yo tengo fe. A ver, por acá. Nada, creo que en este primer mundo no hay warp, ¿eh? Bueno, me parece que en este primer munduelín no tenemos warp, ¿de this? Y bueno, se entiende y se acepta. Se entiende y se acepta, mis maguitos y maguitas, que no haya warp, ¿de this? ¿Sufro? Un poco, sí, no lo voy a negar. Me duele un poquito, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente nivel, el 2. Y acá de repente hay warp. Yo recuerdo, como les digo, que en alguno de estos nivelitos del mundo de la luz estaba el tan ansiado warp. ¿Y this? El tan ansiado secretuelín. ¿Ah? A ver. Vamos tranquilito, amiguito. Tranquilito. Oye, amiguito, ¿ah? Claro que sí. Baja por acá, hermano. No te mueras. Ya está. Excelente. No se me glitché a la pantalla. Mala señal hasta ahora. Que no se me glitché en ningún momento, pero bueno. Puede que todavía ocurra. Puede que todavía ocurra. Vamos. Nada. No hay glitcheos. Ok, acá agarramos esto. Y esta parte era un poquitín compleja, ¿no? Esta partecita era un poquitín complejain, ¿no? Ok, ya está. Ajá. No hay glitcheo. No hay glitcheo. Y ya estamos por pasar el nivel, me parece, ¿eh? Y no hay glitcheo. Un poco sucio lo que está ocurriendo, ¿eh? Un poco sucio lo que está aconteciendo. A ver, vamos a bajar por acá bien tranquilos. Nos vamos al demon. Ahora sí lo hacemos bien, ¿eh? Nos vamos al demon. Pero ahora sí lo hacemos bien, ¿eh? Listo. Ya. A ver, debería haber ido por arriba, ¿no? Ya perdí. Probablemente ya perdí, sí. Y a esta parte no es tan complicada. O sea, lo único que tengo que hacer es agarrar la llave y luego venir por el del medio, ¿no? Y regresar por acá. Listo. Y nivel completado. Y no encontramos, no encontramos el warp. Uf, de repente acá. De repente acá, vamos. Me suena que en este nivel era. Me suena. Me suena un poco a que en este nivel niño era. No estoy 100% seguro, la verdad. Pero me huele. Me huele a una victoria, ¿eh? Me huele a que por aquí podría aparecer, ¿eh? Atentos mis maguitos. Y maguitas muy atentos, ¿eh? Muy atentos. Atentos a la victoria pepáurica. A ver, metí la pata, ¿no? Sí, efectivamente metí la pata. De repente puedo chapar el chupón, ¿ah? De repente puedo chapar el chupón, Berto. Sí, ya lo agarré. Muy bien. Bueno, pues. Tenemos el chupón. Vamos a ver si desbloqueamos a algún otro personaje con el chupón. De repente y terminamos desbloqueando a alguien más, ¿no? Ok. Estamos un poco pezuñines aquí. Acá tenemos que desactivar esto. Ya está, desactivadito. Recién podemos avanzar. Ajá. Ya. Ok. Ok. Ajá, 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 ajá. Ya está. Listo. No veo el glitch. Eso me está comenzando a preocupar, ¿eh? Me está comenzando a preocupar un poco que no aparezca el glitch. Ya debería de haber aparecido el glitch urides, ¿eh? Ya debería de haber aparecido. Pero bueno. Démosle el beneficio de la duda al nivel. Démosle el beneficio de la duda, mis maguitos y maguitas. Por favor, no me hagas este daño, amigo. Aparece. Aparece, amigo. Por favor, Warp. Aparece, danos esa alegría a mi hermano, ¿eh? Dios mío. Ya, sobreviví. No pensé que iba a sobrevivir, la verdad. Ya tenemos la llave. Activamos esto. No fuimos. No hay Warp. Mundo 3 sin Warp, ¿eh? Ni modo. Pensé que acá estaba. De verdad que pensé que acá estaba. ¿Habré desbloqueado un nuevo personaje? Me pregunto yo. Me pregunto yo. ¿Eh? A ver. Bueno, este es el de empujar las cajuelitas. Nada muy raro. Nada muy extraño. Por favor, Warp. Por favor, Warp. 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 ¿Dés? ¿Me fui al demon? Claro que sí. Tenía que seguir bajando nomás. Tenía que seguir bajando hasta la estratosfera. Ya. Ok. Claro que sí. Bajamos. Bajamos. Saltamos. Golpeamos. Golpeamos. No. Pero ¿por qué no le das al abejorrón, amigo? Metida de pata pepáurica. A ver. Ahora sí. Up. Drup. Up. No hay Warp todavía. No hay Warp. Y ya es mundo 4. Oigan. Ya me comienzo a poner nervioso. De que podría estar en el mundo de la oscuridad una vez más. Y eso sí que sería bien duro. Eso sí que sería bien duro. Ya les digo yo. Ya les digo yo. Que eso sería bien inspector Durini, ¿eh? Bien inspector Durini, oigan. No aparece tampoco por acá. Ya estamos casi al final del nivel. Y nos vamos a mundo 5. Preocupante, ¿eh? Preocupante situación. No los voy a engañar. Me fui al demon. Claro que sí. Ok. Ya estamos. Y pasamos el nivel y no hay Warp. Pasamos el nivel y no hay Warp. A ver. Siguiente, entonces. ¿Acá estará el Warp? No lo sé. Espero yo. Espero yo que aquí esté, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Porque si no está, ya no sé qué será de mí. La verdad. Ya no sé qué será de mí. Ok. Bajamos. Bajamos. Me morí. Fight suena cada vez que comienzas. A lo Mortal Kombat. Qué bonito. Qué bonito. Saben que no es bonito irse al demon. Eso no es bonito, ¿eh? Eso no es nada bonito, mis maguitos y maguitas. Nada bonito. Perfecto. Ok. 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 Ni... Ni rastro del Warp. Ni rastro del Warp. Ni rastrito, ¿eh? Preocupante, de verdad. De verdad que bien preocupante la situación. No llegué. No lo encontré. Que no me digas que no está. Yo juraba que estaba en el mundo de la luz, la verdad. Estaba convencido de que el Warp estaba en el mundo de la luz. Si no está en este nivel... El Warp simplemente no está. No está en el mundo de la luz. Y ahí sí que nos complicamos, ¿eh? Ahí sí que nos complicamos. Eh. De verdad que sí. Ya pues, amigo. Ya pues, amiguito. Un poco más de... Un poco más de esfuerzo, hermano. No es tan difícil llegar a la... A la pezuñada esa. Bueno, ni siquiera necesitaba, en verdad. Ya no puedo subir. ¿Qué demonios? ¿De qué estamos hablando, ah? ¿Qué hago acá? No entiendo. ¿Qué? Está un poco raro esto, ¿no? Ah, ok. Ahí estaba. Sí no sé qué estaba pensando. Cualquier cosa estaba pensando, mis maguitos y maguitas. Y sigue sin aparecer el Warp. Preocupémonos. Comencemos a preocuparnos, mis maguitos y maguitas. No aparece. No aparece. Comencemos a preocuparnos. No aparece. Por favor, dime que vas a aparecer, hermano. Dime que vas a aparecer, mi hermano. Por favor. Necesito el Warp. Necesito el Warp. Necesito el Warp. Uru-kun. Corre, corre, corre. Nada, ya estoy llegando al final del nivel. Bien difícil que lo encuentre ya. O sea, diría prácticamente imposible de que aparezca. Estoy desanimado, mis maguitos y maguitas. Muy desanimado. Muy triste. De pensar en el mundo oscuro. Muy triste. Sí, no estaba en el mundo. Juraría yo que estaba en el mundo de la luz. Pero no estaba. No estaba, oigan. ¿Y ahora dónde estará? Deberían marcarme, ¿no? Ya, acá está el Warp. O sea, ya anda a este nivel. Acá está el Warp. Pero no te marcan nada. No te marcan nadie. Dios mío. Esto va a ser una locura, este nivel. Este nivel va a ser de locos. O sea, va a ser de orates. No sé si me explico. Va a ser de locuaces, ¿no? Miren este reto. Ni siquiera lo entiendo. Está todo en blanco y negro. Ni siquiera lo llego a comprender. Miren eso. O sea... ¿Y ahora dónde voy? ¿Por acá? Ok. Lo logré. Lo logré. Buena. Eso fue bastante más rápido de lo que pudo haber ocurrido normalmente. Me fui al demon. Claro que sí. Ya, pero no lo siento tan sucio como otros niveles oscuros. Eso es lo positivo de esta experiencia. No estar recontra mucho más sucio que los otros, ¿ah? Ya, por favor, glitchéate, pantalla. Por favor, pantalla, glitchéate. Te lo pide un pepauri como favor. Por favor, pantallita. Ya tenemos la llave suela. Me fui al demon. Y todo de nuevo, ¿ah? Ay, ay, ay. Este pedazo de nivel está bien payaso, ¿ah? Bien payaso triste, ¿ah? Ok. Ya, no. Tengo que bajar. O sea, tengo que llegar hasta abajo. No puedo intentar saltar a medias. Porque no sale. No sale. Ok. Ahí está. ¡Qué demonios, amigo! ¡Qué demonios, amigo! Amiguito, 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 amiguito. Ay, ay, ay. A ver. Ok. Ok. Me va a quedar pegado a la izquierda, ¿ya? ¿Qué? ¿Y para dónde voy? ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Qué demonios? No sé a dónde ir. ¿Había otra llave? ¿Había otro lugar con llave? ¿A dónde? ¿Qué tengo que abrir, ah? ¿Qué? A menos que sea... ¿Qué? A ver, espérense un ratito. Soy bien confundido, ¿ah? Bien confundido porque no sé qué camino tomar. Muchas veces me pasa en el Super Meat Boy. Que no sé a dónde demonios ir. Ah, por acá abajo. Ya, ok. Ya es por abajo. ¿Cómo voy a volver, ah? ¿Cómo voy a volver, ah? Dios mío. A ver, tengo que volver. ¡Hup! Ya, ok. Ya, ya, ya. Ya la tengo, ah. ¡Hup! ¡No! ¡Pesuñín! A menos que regrese por el otro lado. Pero por el otro lado no la veo tanto. Sí. Podría ser también. No, no. Creo que no, ah. Creo que por el otro lado no es... No es la salida correcta. Me parece que no, ah. Ay, ay, ay. A ver, acá es mucha... Uy, no sé cómo hacer. No sé cómo hacer porque... Ah, no, no, no llego. A menos que vaya por... Ay, que ya no sea. Tengo que dar la vuelta, creo. Creo que solo me queda dar la vuelta, ¿eh? No hay de otra, no hay de otra. A ver, creo que... Creo que podría dar la vuelta por ahí, ¿eh? Creo que podríamos dar la vueltonga por ahí, ¿eh? ¡Claro que sí, hermano! Esa era la manera, pesuñín. Ya glitchéate, por favor. Dime que la... Dime que la salvación... Dime que el warp está en este segundo mundo de oscuridad. Y no me hagas sufrir más, amiguito. Por favor, te lo pide el pepauri de todo corazón. Y con toda... Con toda... Con la mano en el pecho, jueguito. Con la mano en el pecho, te lo pido. Por favor, dame esa alegría, jueguito. Por favor. Ya, llave. Volvemos. Ajá. Ay, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La locura no tiene fin. No, 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 no. Ya. Ok. No te arrastras. Cata, no sabía que me tenía que agachar. No me dieron tiempo de reaccionar ahí, ¿eh? Ya, me agacho. No seas rata. ¡Hermano! Ya, por fin. Ya, te glitchéas, amigo. Te glitchéas, amigo, por favor. Sería de gran ayuda que te glitchéaras, amigo, ¿eh? De verdad que sí. Sería un ayudón que te glitchéaras, ¿eh? Sería un ayudón que te glitchéaras, amigo. Ah, esta parte va a estar de locos, ¿eh? Esta parte va a estar de orates, ¿eh? Ya les digo yo. Ya les digo yo. O sea, no sé qué va a ser de mí aquí, ¿eh? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me fui al demon. No, todavía no. Me podría ir al demon en cualquier instante. Ya. Uh, ya. A ver, a ver. La llavezuela. Excelente. Ya. Ok. ¡No! ¡Qué ratón! Para poner esas... Esas esp... Ah, su madre. Qué desgraciados para poner esas espinas ahí. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que se pasaron de... Se pasaron de ratones Mickey Mouse, ¿eh? Todo... La ratonada tiene un límite, ¿eh? Y este nivel hace rato. Ratazo que superó el límite de la ratonada. No es permitida, ¿eh? Ya lo que me está haciendo el nivel ya no está permitido, mis maguitos y maguitas. Hay leyes contra esto. Hay leyes contra esta locura. De verdad que sí. Ya, a ver. ¡Hoop! ¡Drup! ¡Hoop! Ya está. Excelente. Vamos, glitchéate, pues, hermano. Cada vez que entro a un nuevo segmento y no se glitchea, mi corazoncito sufre, ¿eh? Sufre un poquito. Mi corazoncito pepáurico. De verdad que sí. Y me estoy yendo al demon, por supuesto, ¿no? O sea, eso está clarísimo, ¿no? Ya, ok. Glitchéate, glitchéate. No, ¿no quieres? ¿No deseas? Ok, amigo. Gracias por no glitchearte, hermanito. Muchas gracias por no glitchearte, hermanito. Me fui al demon. Ya esta parte la puedo pasar medio fácil si es que hago así. ¡Uf! Ya, ya casi, ya casi. Esta es la parte final del nivel. Y me parece que no hay... No hay warp aquí, ¿eh? Ya me resigné. No hay warp aquí, mis maguitos y maguitas. Uno pensaría, ¿no? Uno pensaría, ya, bueno, nivel 2 del mundo oscuro. Ya, pongámosle su warp al pepáuri. Pero no aparece el warp. No desea aparecer el warp. Ah, sigo vivo. Sigo vivo. Lo pasé y no hubo warp. No hubo warp. Y en el mundo de la oscuridad 3, ahora. El mundo 3 de la oscuridad, mis maguitos. Miren esta locura. Miren cómo comienza. O sea, miren cómo comienza la ratonada. Y ni siquiera había checkpoint. O sea, todo este primer comienzo era así una ratonada. Sin mucha posibilidad de supervivencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ya veo yo que sí. Ya veo yo que sí, ¿no? A ver, amigo, ya está. Por favor. Glitchéate, hermano. Un apoyito glitcheándote, ¿no? Un señor apoyini glitcheándote. Uf. Uf. Uf, uf, uf. No sé cómo sigo vivo, la verdad, ¿eh? Pero duele que no se esté glitcheando. Duele mucho. De verdad que duele. Duele bastante y duele en el corazón. No quiere. No quiere glitchearse el pezuñas. Don Pezuñas. Nada, oigan. Qué locura, ¿eh? Y a ver. Hup, hup. Y ahora sí. Regresamos. Patadita al toque. Patadón, patadón. Patadón. Volvemos. ¿Y acá qué? ¿Qué demonios? ¿Y acá qué? ¿Qué? ¿En serio? No, ¿cómo hago ahí? ¿Cómo hago ahí, amigo? Todo de nuevo. Me hacen repetirlo todo. ¿Qué tal les pezuñas, ah? Oigan, de verdad que... Faltan sus checkpoints aquí, ¿eh? Ya bueno, supongo... Tengo que tomar impulso y con el impulso trepar, ¿no? De una. No, no sé qué hacer acá, ¿eh? Volveré acá, supongo. Sí, ¿no? Ya, eso era. No la veía, ¿eh? No la veía. Ok. Ya, tenemos que golpear a este amigo. Para allá. Ok. Nos teleporteamos para acá. Agarramos la llave. Volvemos. Activamos. Volvemos. Y con eso... Pasamos esa parte. Y... ¡Uy! Warp. Warp, 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 warp. Ahí está el warp. Ahí está el warp. ¿Qué? ¿Cómo lo agarro? ¿Qué demonios? Está encerrado el warp. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ah, creo que es metiéndome en la pared, ¿ah? Me parece que es metiéndome en la pared, el warp. Destruy, ¿ah? A ver, ¿cómo haríamos acá, eh? ¿Cómo haríamos acá? ¿Cómo haríamos acá? O sea, estoy tratando de volver, ¿no? Pero me la complican un poquito, ¿ah? Necesito abrir... Abrir esto. ¿Cómo hago acá? Dios mío, tengo el warp tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿No? Tan cerca y tan lejos a la vez. Lo bueno es que el warp no desaparece, ¿no? O sea, como que se quedan ahí. No es como los chupones que... Si no los agarras en un cierto tiempo te vas al demon. Acá no. No me sale, ¿ah? No, no, no. No me estás... No me quieres salir. No me quieres salir. A ver. Nada, oigan. Nada, 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 nada. A menos que avance un poquito más. Sí, yo creo que tengo que avanzar un poco más, ¿ah? No puedo regresar. Creo que tengo que avanzar un poco, un poco más. A ver. A ver, calmaos. Calmaos, mis maguitos y maguitas. Calmaos que esto se puede. Todo se puede, todo se puede. A ver. Ya me estoy desesperando, pero tranquilos. Relajadísimo. No. Ya, Meat Boy, ya. Ya, Meat Boy. Ya. O sea, ya, ¿no? Ya, ya, ya. Ya estuvo bueno, ¿ah? Ya estuvo buena la metida de pata, hermano. A ver, subo por acá, ¿ah? Subo por acá. Bajo por acá. Ok. Ya, activo eso. No, no me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Quiero volver. ¡Wow! Es que, ¿cómo hago? O sea, tengo que desactivar eso y al toque entrar al warp. No hay de otra. ¿Cómo haríamos, ah? Oigan, ¿cómo haríamos, ah? O sea, esto es una payasada que anda, ¿no? Este es una... Este reto es bien payaso. No sé si lo están viendo, pero... Es un payasónico el amigo. Ya, miren. Entro acá. Activo el warp y me meto. Obligado. ¿No? ¿Qué demonios? Oigan, ¿qué demonios? ¿Cómo entro? De verdad... O sea, está metido en la pared. El warp no entiende. Uy, casi la hago. Creo que casi la hago, ¿ah? Creo que casito la hago, ¿ah? Creo que por ahí va la cosa, ¿ah? Por ahí va la cosa mariposa, ¿ah? Y ahorita sale. Espero. Espero, por favor, que... Me está haciendo sudar la gota gorda este warp. La gota gorda me la está haciendo sudar, ¿ah? Ya. A ver. Eh... Ok. Nos pegamos ahí y... Lo agarré. Ya está. Lo agarré. A ver. Tercer warp, ¿de qué va? ¿Cuál será la referencia, mis maguitos y maguitas? Me emociona, ¿ah? ¡Referencia! ¡No, no puedo creer referencia! ¡Panchao! ¡Qué bonito! Con B hacemos puñetazo y esquivamos con abajo. Oigan, qué hermoso. Es una referencia a King Hippo. Oigan, qué bien. Oigan, qué genial. Oigan... No, esto es demasiado para mi corazoncito. Para mí. Mírenme ahí. Mírenme ahí. Me dieron. Me dieron. Ok. Me están dando bien bonito. Toma, 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 toma. Toma, toma. Solo puedo pegar con izquierda, ¿ah? Supongo que... Supongo que tengo que pegarle... Supongo que tengo que pegarle después de esquivar, ¿no? A ver. Ok. Ajá. ¡Qué bonito! Hermoso. Ya, buen golpe. Ahí vamos. Vamos a jugar punch out. Vamos a usar toda la experiencia aprendida en punch out. Vamos. Lo tenemos seco al amiguito. Bien esquivado. Lo tenemos bien sequito, ¿ah? Ya lo tengo aprendidazo, ya. Ya lo tengo... Aprendida. Me dio buen golpe ahí. Me va a matar. Me va a matar. Me va a noquear, ¿ah? Me va a noquear. ¿Cuántas veces habrá que noquearlo? A este King Hippo. A este King Mito. King Mito Boyudes. Qué bonito. Se fue al demon. Se fue al demon. Igualito. Qué bonito, oigan. 1, 2, 1.5, 2. Ok. Tres veces supongo que será. Como en... Como en el juego original, ¿o no? Como en el punch out original. A ver. Hay que tener... Y yo supongo que... Si me botan una sola vez, perdí, ¿ah? Supongo yo. No lo sé. Ajá. Bien jugadito. Claro que sí. Buena. Ya lo tengo, ¿ah? Ya lo tengo dominadísimo el pezuñín, ¿ah? Me dio. Me dio. Vamos. Levántate, amiguito. Nos noquearon una, pero no importa. Nosotros a mí le hemos noqueado una. Nos rellenaron casi toda la vida. Ya está. Segunda noqueada. Una más. Y si es como punch out, una más y deberíamos... Deberíamos de salir campeones, ¿ah? Dos. Siempre se levanta cuando cuenta dos. Este... Este pezuñín pelea. Ok. Ok. Uy, no. 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 Está loquísimo. Está loquísimo y me bajó un montón de vida, ¿ah? Uy, lo agarré bien, miren. Le hice bastante daño ahí, ¿ah? Uy, no. Otra vez. Uf. Ese es su ataque especial. Ya no me levanto. Bueno, me levanto la última, ¿ah? La última, ya. A ver, acá hay que esquivar. Una. Dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Victoria! ¿Victoria? ¡Cheater! Dice, tramposo. ¡Ganamos! Super Meat Boy. Little Meat Boy. Little Meat Boy. Urudez. ¡Uf! Tercer Warp conseguido, mis maguitos y maguitas. Tercer Warp conseguido. Vamos avanzando de a poquitos. De a poquitos. Con eso el mundo 3 ya está desbloqueado. Me falta desbloquear dos Warps más. Y con eso desbloquearemos todo en este mundo de locura. ¡Wow! Si ustedes quieren que sigamos con Super Meat Boy Forever, ya saben lo que tienen que hacer. Cracks, dejen esos hermosísimos pulgares arriba. Déjenmelo saber también en los comentarios. Voy a mandar ya los 3 saludos del video. El primer saludo va para Roberto González, que nos recomienda jugar One Shot. Es como Undertale dice. Lo tengo pendiente ese juego. El segundo saludo va para JuegoZul, que pide que juguemos todos los niveles y desbloqueemos a todos los personajes. Y el último saludo va para Dylan635Games, que nos pide jugar There is No Game Wrong Dimension. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, magos y magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!